hola compañeros y compañeras qué tal bien pues estamos aquí para hablar de cibib y otra vez dos vídeos muy seguidos ya lo sé pero son dos novedades la anterior que hemos visto la chevalier como ésta conspirator conspirator javi conspirator que me gusta doctoría bien y nada está aquí dentro así que vamos a verla bien pues vamos a ver esta conspirator que me ha gustado mi destino en inglés conspirator javi venga pues que la tenemos en este caso en mi carta negra con un stonewash gris no grey stonewash y acero nitro v vale aquí vemos las las redes sociales de cibib y página web la página de venta y poquito más así que vamos a abrir esta cajita vamos a sacar el estuchito y por aquí el gel de sílica por ahí y la cajita como siempre adiós venga vamos a abrir el estuche a ver que no que si vamos lo de siempre es decir pues nuestra pegatina que ya veis que tengo unas cuantas ya tenemos las instrucciones que tampoco vamos a ver el pañuelito de gamuza para limpiar nuestra navajita que se va a quedar dentro de su fundita con el resto de las cosas apartamos la fundita por aquí y vamos a ver a nuestra protagonista en todo su esplendor bien guapísima me gusta mucho bien vamos a ver así en mano la mi carta espectacular un poquito basta no está pulida en ese toque me gusta mucho bien vamos a ver cómo viene centrada ahí la vemos perfectamente centrada el clip de pocket para llevarla oculta en el bolsillo tornillo torch por el otro lado el símbolo de cibib y el batón lock sistema de seguro apertura por flipper y también por esta rayita que tiene aquí vale este vacío que han hecho que quedan muy chulo parece un uñero vamos a ver la retenida que tiene por el pato en lo que también hace que nos salga la navaja vamos a la apertura por flipper espectacular muy buena para un tiro va con rodamiento ahí lo podemos ver vale es completamente abierta ahí vemos los rebajes los liners para aligerar peso lleva a unos separadores como veis este tipo diábolo aquí para poner un lanjar o una revista aunque yo creo que por el tamaño que tiene más bien decorativa porque va perfecta a la mano una cremallera muy generosa y que hacen muy bien su trabajo el tacto es súper suave pero con adherencia está mi carta está muy muy chula aquí tiene unos rebajes para el dedo veis para la baja completamente ambidiestra como veis el clip se puede cambiar de sitio como podéis ver también aquí y vamos a ver las medidas vamos a ver que tengo aquí vamos al primero el peso si me hace caso mira hoy a la primera son 106 gramos de navaja también la micarta pesa un poquito más que el cajadí y eso se nota vamos a ver las medidas 20 y medio de largo tenemos 9 centímetros de hoja muy bien ancho de pala son 3 centímetros el grosor de la hoja 2 milímetros y medio y mira que stonewash más chulo este me encanta una pasada muy muy chulo la hoja es una punta drop point con un falso contrafilo aquí que lo que hace darle más penetrabilidad a la hora de de pinchar y vamos a ver como corta un folio bueno hemos dicho que era acero nitro V ya estamos ya estamos liados corta bueno que mira que esas cosas nunca me salen a la primera corte estupendo corta muy muy bien ya sabes que yo me peleo mucho con el folio la cámara vamos a hacerlo ahí sin mirar a cámara y ahora sí bueno estupendo y vamos a ver la punta lindo muy buena el afilado que trae de fábrica y que nos queda más por decir hemos dado medida peso así longitud cerrada que no la he dicho cerradas son once y medio vamos a ver una comparativa con otras CBB vale esta la dejamos aquí en medio y vamos a sacar en este caso dos una que habéis visto en el vídeo anterior que es la Chabalier y esta Altus también con sistema Battlelock y vamos a sacar también olealas motitos la yo creo un buque insignia de la marca la Elementum y bueno con esta imagen cambiamos la cámara y seguimos hablando bien pues ya hemos visto la revisión de esta Conspirator que me gusta a mí lo de Conspirator Conspirator que estamos en España y eso que yo creo que es primicia en español nada más que he visto revisiones en inglés y me está gustando eso de daros novedades en español que se ven pocas novedades y mira pues aquí vamos a aprovechar para la fotito para la miniatura ahí bien ya está perfecto bueno ya hemos dicho una navaja un tacto espectacular un poquito grande ¿no? pero por el ancho de pala se ve grande pero oye también es muy de fe está pues llevar en el bolsillo va a ocultar no es muy grande tampoco no es una práctica que es un bicho pero esta va muy bien ya habéis visto la acción que tiene el Stonewash espectacular me ha enamorado la verdad que esta la voy a usar bastante junto con la Chevrolet que ya habéis visto si no por verlo por ahí dejaré enlace o lo que sé o lo habré puesto ya antes cuando hemos hecho la comparativa y yo creo que nada más si te ha gustado el vídeo ya sabes le das un buen like si no te ha gustado pues también déjame en comentarios que te ha parecido esta novedad de CBB que la verdad que a mi me gusta mucho 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 y nada más compañeros y compañeras nos vemos chau Gracias.